a sport y en este caso vamos a hablar de el básquet femenino de centro social porque ayer por la tarde el club presentó la primera la primera división de centro social estará jugando lo que será la liga provincial de básquet por primera vez recordamos que centro viene participando en categorías menores ya desde el año pasado lo viene haciendo en u13 u15 y u17 en este caso este año centro se anima se animó por primera vez a participar en primera división y bueno ayer en conferencia de prensa presentaban al este este evento que se va a estar dando y que comenzará el próximo fin de semana con la visita de centro en libertad de villa trinidad esta mañana estuvimos en todos arriba presentando una primera parte de la conferencia de prensa vamos ahora a compartir una segunda parte de lo que se decía en el día de ayer el mismo lunes ya pude arrancar a entrenar nada más o menos estaba viendo vídeos que habían pasado bueno no partió la final del año pasado entonces ya como para empezar a conocer un poco el equipo la forma de juego al proyecto que ellos me presentaron me pareció muy bueno ya que es más que más moderno y cuando me dijeron la diferencia de la verdad es al principio me pareció medio loco pero fue cuando las vi a las chicas entrenar dije estas chicas son unos aviones o sea la forma que tienen de correr no se cansan la verdad es un proyecto muy lindo y nada aspiramos a como dijo él a clasificar y llevarnos todo puesto más o menos claro yo también llegué el martes a ganar sí y si alcanza a entrenar también y también me pareció muy loco la edad y como juegan es una locura también y nada también como dijo el profe ir a por todo a lo más lejos y poder votar aproximadamente unos tres meses dura más o menos así que si ella está contratada por tres meses van a vivir acá y van a estar full time para entrenar para el club creemos que también se van a potenciar ellas como dicen por el sistema de juego nuestro pero también creemos que van a potenciar a nuestras chicas tengamos en cuenta que ambas vienen de jugar en equipos de torneo federal el cote y viene de san lorenzo de tostado que fue el campeón del torneo federal y marty viene de peñarón de mar del plata que fue el equipo que obtuvo el tercer puesto también eso lo evaluamos o sea vienen de dos equipos de mucho de mucho ambiente de básquet femenino y de y de mucha de mucha competencia de jugar torneos pesados y pelearlos entonces tienen experiencia y creemos que eso lo van a sumar lo van a volcar a las chicas jóvenes que tenemos nosotros el club es una maravilla es muy grande las chicas aparte son enseguida nos añadieron al grupo todo y bueno como él decía nosotros yo al venir de un club capaz que con muchas jugadoras de experiencia que están en el estado de ligas nacionales torneos muy importantes capaz que sumar todo lo que yo voy a fui aprendiendo estos años para las más chicas o para ver cómo van creciendo las más chiquitas también a los de estos tres meses que vamos a estar poder darle estas experiencias a las chicas también yo pasé por dos clubes no por tres clubes pero en todos me quedaba y esta es la única experiencia que hoy no sé cuántos meses y un torneo nuevo es un roce una competencia totalmente nueva lo cual nos va a llevar a mejorar a poder como equipo conformarnos y aparte tratar de adaptarnos porque bueno nosotras como siempre fuimos un solo grupo de formativas y nunca tuvimos jugadoras nuevas o eran conocidas tratar de poder como se dice adaptarnos a eso a esos cambios y eso y llevarlo de la mejor manera creo que el objetivo este año es ganar experiencia es la primera vez que ingresamos así que ese es nuestro principal objetivo obviamente si llegamos más lejos muchísimo mejor felices de la llegada de las chicas que creo que es como una renovación que como decía mil y que siempre somos las mismas desde las formativas pero que está buenísimo su llegada espero que se adapten a brinman que se sientan cómodas con el equipo y bueno es creo que ese es el objetivo es muy complejo nosotros el año pasado jugamos con las tres categorías tuvimos la suerte de ser campeones en 3 y 17 los cuales avanzamos al nacional de clubes y nos tocó ir a mendoza dos veces fuimos a charata estuvimos en concepción del uruguay el ante año pasado también estuvimos por mendoza y bueno son viajes sumados también a los del provincial que vas a villa maría río cuarto carlos paz son viajes muy costosos ya le hemos pedido dinero a todos los comercios de brinman gracias a dios siempre la comunidad de la ciudad siempre colaboró con nosotros pero tratamos de buscar un poquito más allá y bueno salió la propuesta esta del bingo nos la presentó la señora que es la organizadora nos interesó nos gustó la propuesta y automáticamente lo comenzamos a alargar no éste ya hoy fue el tercer sorteo la verdad que es un éxito nos está yendo muy bien y bueno por sobre todas las cosas está dejando un buen ingreso de dinero como contaba y nosotros pudimos ir a villa maría y el dinero del viaje se pagó exclusivamente con con las ventas del bingo que lo más importante es que al bingo los venden las mismas jugadoras de u13 primera las chicas se les entrega una planilla con 30 bingos semanales y venden entre 25 y 30 bingos todas así que ellas comprenden y se les explicó que es pura y exclusivamente para ellas para sus viajes que de ahí se va a solventar todo viajes elementos pelotas lo que sea necesario así que por ahora vamos bien es un bingo que ha funcionado en en diferentes lugares sabemos que en otros clubes de otras provincias también se hace y funcionó así que tratamos de copiar la idea y bueno nada nos está yendo muy bien estamos muy contentos y se está ganando cada vez más no la cantidad de compradores a través del boca en boca de las redes sociales y bueno y la televisación que hacemos de todos los miércoles del bingo así que bueno nada eso por suerte nos está yendo de gran manera y va a servir para poder solventar todos los gastos de los provinciales tengamos en cuenta que tenemos 13 15 17 y primera y bueno es muy muy desgastante conseguir el dinero y es muy difícil también así que este va a ser el medio creo que por el momento esto del bingo semanal que se hace todos los miércoles está dando sus frutos y bueno esperamos que siga así somos el único club que participa en todas estas categorías del del provincial eso no es fácil es un motivo de orgullo para la disciplina para para el club y bueno tomando un poco las palabras que decía germán implica un costo muy muy grande por eso reiterar el agradecimiento y las felicitaciones para las subcomisiones que hacen realmente un trabajo muy importante y bueno y a toda la gente que permanentemente está colaborando con con el club en este caso con con lo que es el básquet femenino pero con todas las disciplinas que siempre que tenemos algún algún evento o algo siempre encontramos en la gente una predisposición para para darnos una mano sabiendo que bueno que de la ayuda de todos como llevamos adelante el club siempre tuvimos el espacio del club desde el primer momento en que un par de locos quisieron arrancar con esta idea que por ahí no existía acá en la zona no había básquet femenino se veía como algo muy lejano desde el club siempre hubo predisposición de la parte dirigencial tuvimos el espacio tuvimos siempre canchas para entrenar entonces hizo posible que hoy por hoy seamos esto no seamos una disciplina fuerte consolidada y que está aspirando a jugar un provincial con las mismas chicas que formó en ese inicio es como también cerrar un poco el círculo cerrar un poco el proyecto que arranca también porque ahora es primera división pero estamos contentos por eso también porque vemos un poco atrás el camino recorrido del agua que pasó por debajo del puente y la verdad que nos alegra un montón yo las admiro siempre a las chicas y recuerdo todavía su primer provincial o su primera experiencia siendo nenas de 12 años que nunca habían jugado en una disciplina que la verdad que no existía que no era muy normal y hoy por hoy tenemos una liga hay muchos equipos y somos un referente no solo a nivel local sino a nivel provincial y creo que eso fue porque el club apostó a que todo esto hoy sea realidad bien conferencia de prensa segunda parte entonces ocurría en el día de ayer allí en centro social con este esta participación entonces del básquet femenino de centro así que le decíamos todos los éxitos ayer también hubo una